Ay chicas, yo tengo que hacer esto, yo tengo que reaccionar a esto Bueno, pues otra vez estoy aquí Hoy vengo a reaccionar al vlog de Black de Series Y me lo tomo así como de risa porque ayer estaba en directo Y de repente vi que estaban anunciando el episodio del vlog 3 Del capítulo 6 y le dije a mi comunidad Pues voy a venir a reaccionar Soy Ana y están super bienvenida a mi canal Pero antes, antes Voy a aprovechar para reaccionar al vlog número 1 y 2 Porque no los he visto, no he visto detrás de cámara No sé cómo son detrás de cámara, quiero ver Y no me avances el vídeo hasta el momento que tanto te gusta Al 3, no, espérate A ver, voy con expectativas bastante bajas Porque no tengo ni idea de... Bueno, a ver, como siempre Pero hoy no tengo esa ansiedad, menos mal El viernes 19, ¿vale? Apúntatelo El viernes 19 voy a estar en directo aquí reaccionando a Falle ¿Vale? Voy a estar en directo reaccionando a Falle Porque abrí... ¡Qué calor! Es que claro, es hablar de Falle y yo ya tengo calor Voy a apagar la calefacción, tía, que me estoy muriendo Mucho mejor Voy a estar reaccionando a Falle Que abrí expresamente un apartado Dedicado a Falle de Blanc de Series Y voy a estar aquí reaccionando el próximo viernes 19 a las 22 Así que espero que estés suscrita a mi canal Que no te lo pierdas y que vengas conmigo Y que obviamente si quieres estar en Discord Te dejo el enlace actualizado abajo Bueno, eso, voy a ver los episodios Creo que no me dejo nada Por supuesto, ayer hice un directo y reaccionando a Frameback Aunque estaba un poco mala, sigo estando un poco mala Pero bueno, yo estoy aquí cumpliendo Espero que para el siguiente directo me encuentre mucho mejor A ver Gua tía, tengo calor Yo no tenía calor Yo creo que es hablar de Falle De verdad te lo digo De verdad Que además la he etiquetado en un Twitter Yo ahí probando a ver Si algún día me ve Me di cola Es hablar... Mira, es que tengo calor O sea, real No, no, de verdad O sea, yo no tenía calor antes de sentarme De verdad te lo... Aquí con Fernández y Patricia Yo no tenía calor, eh ¿Pero qué ha pasado? Pero si... No sé, no entiendo Bueno, venga Uff, qué calor Hostia, qué rara Hostia, no la había visto yo ¿Sabes? No la había visto... Bueno, claro No la había visto detrás de cámara Este es súper cortito Por eso Tenemos muchas Aproximadamente cuatro Hostia, qué raro se me hace, tío Verla aquí así, ¿sabes? Hostia Pero Hostia, están ensayando Ah, hostia Claro, bueno Tienen que hacer antes de... Ah Eso es un poco rollo Por el tema de las cámaras, eh Vale Ah, mira Este es el de ocho Me encanta Porque aquí en YouTube Ya sale como los picos altos ¿Sabes? Yo creo que El último no lo veré Pero a lo mejor Este adelanto un poco Pero ¡Ay, mira! Si sale la Sabibun ¡Qué gracia! ¡Ay, mira! Hostia, tío Me recuerda mucho a Beca, tío Pero no sé No sé por qué A ver Ah, hostia Qué gracia No verlas actuar, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien Tío, es que vaya Te miraste, tía Tengo calor Es que... Bueno, vale Venga, va Va, va Va Que te queda el último capítulo Tranquila Es verdad Que tiene una peluquería Y esto me hizo mucha gracia Cuando me lo dijisteis ¿Esto de cuándo debe ser? Bueno, voy a lanzar un poco ¿Esto debe ser en algún otro capítulo, no? No lo entiendo Bueno, da igual A lo mejor se tienen que ensayar En otras... ¿Sabes? Como en otros escenarios No sé qué, Ethan, pero da igual No sé qué, Ethan, pero da igual Mis padres me enseñaron A ser paciente Y a madurar A partir de las cosas buenas De la vida Mis raíces me hicieron La que soy hoy Sí, soy Soy Marlene Soy Marlene Hola, qué tal No sé por qué Esto no lo han traducido Yo tengo puesto los subtítulos, eh A lo mejor no hay, eh También te lo digo No Bueno, supongo que les está explicando el contexto Les está explicando la relación Cómo se tienen que relacionar Qué guapa, tío Esto puede ser cuando están Bueno, vamos Ah, sí, me acuerdo Me acuerdo Y se rayaba No sé qué están diciendo Pero es como que lo notas, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? ¿Se ve un gato? Ah, qué raro Qué raro que ustedes se peleen, eh Cuando yo voy a grabar Eso ha sido un gato Como si yo estuviese en... Dime Qué raro ¿Por qué estuviste aquí, ¿verdad? No m 16 Marco Solo Solo Yo Vamos a ver el que ha salido hoy Por fin, el 3 A ver, 3.2 Y vamos a poner subtítulos, pero voy a poner Español ¿Qué? ¿Ya habéis acabado de jugar? Ah, debe estar el mismo Esto ya lo hemos visto Pero tía, esto lo hemos visto Han hecho otra vez la Por eso creo que ella Conectó tanto a lo mejor En ese capítulo Porque se sentía muy sentido Mucho más fácil cuando tienes que actuar Entiendo que puedas irte a un recuerdo Y que tú puedas generar esa emoción Porque ya la has vivido Que es fantasear con... ¿No? Es como si alguien te viene y te dice Ser madre, ¿no? Es como... No he generado ni he experimentado la emoción Pero puedes llegar a lo mejor a... ¿Sabes? A intentar acercarte Tía, pero es que esto lo hemos visto Lo acabo de ver Te lo han metido ahí 3.2 Es lo que acabo de... Es lo de ahora, ¿no? Sí Yo creo que han hecho Venga, vamos a meter un... Se han equivocado de canal, de verdad En poner esta publicidad De verdad te lo digo O sea, se han equivocado de target Completamente, tío O sea... Tía, pero es que... Bueno, da igual Sí, Aruka Lo hemos visto O sea, yo para que... Hago el esfuerzo de ver las otras dos Es verdad, tío Me encantan los calcetines ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿No está bien? ¿Cómo te gustan? Sí ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? Así que... ¿Cómo te gustan? ¡Ah, sí! ¡Lena! ¡Ok, nosotras! ¡Qué bien lo haces, frayé, tío! ¡Qué bien lo haces, frayé, tío! ¡Qué bien lo haces, frayé! Voy a no fliparme porque luego se me acaba el capítulo. ¿Qué la va a besar otra vez? Ah, esta es la escena de la cama. ¡Qué bien lo haces. ¡Qué bien lo haces. ¡Qué bien lo haces, frayé. ¡Qué bien lo haces. ¡Qué bien lo haces. Ah, esperaste por mucho tiempo. ¿Te imaginas que te abrace así? No, es para un momento, es para un momento. A ver, perdona. Ahí en el sofá. Así. ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí ahí? ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí? ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí? ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí? ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí? ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí? Es que tío, es que te pones nerviosa. Yo no sé si esta chica es bisexual o no sé lo que es, pero... No sé si esta chica es bisexual o no sé si esta chica es bisexual o no sé si esta chica es bisexual. Hostia, está 100% en la escena, ¿eh? ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí? ¿Alguien? ¿Alguien me puede hacer una imagen y ponerme a mí? No, 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 no. 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 No está besando a máximo porque es un ensayo, o sea, porque tiene que besar así, pero... Madre mía. No, no, no. 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 ¿Qué le pasa? No. 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 es que hace un suspiro tío Alex sabe uno al cien por cien bueno ay que bonita eh por eso bueno ha estado bien me pongo muy tensa tío con fallo de verdad eh escucharme escucharme bueno espero que hayas disfrutado aunque estoy corto el vídeo que le hayas dado un likecito por venir yo aquí el mismo día que ha salido a grabar la reacción me pongo mala eh me pongo mala con fallo la verdad es que lo paso bien pero me crea mucha tensión los momentos de beso etc no quiero ya recrearme más porque ahora voy a editar entonces ya me recreo ahí recuerda recuerda acuérdate aparte de estar suscrita y darle like al vídeo que este viernes próximo viernes 19 voy a estar aquí en directo a las 22 reaccionando a falle así que espero verte que vengas y que reaccionemos juntas juntes y pasemos un buen rato aquí en mi canal vale espero por supuesto que te haya gustado que te dejo el enlantamiento de discord que acabes de pasar un buen fin de semana y que nada estaremos aquí por supuesto reaccionando a Blanc de series en los próximos capítulos que mayo ya está aquí así que por supuesto yo estaré y os mando muchos besitos me voy a editar y cham cham i ¡Gracias!